Continuamos con la serie especial Queremos Acción, buscándole soluciones para erradicar la violencia de género en la isla y hoy para mí es un placer recibir quiero decir a mi querido amigo ¿verdad? El senador Carmelo Ríos, él es senador por Distrito 2, como bien lo saben, desde el 99 está en la política como senador y portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista ¿se me quedó algo, Carmelo? No, yo creo que estamos bien ahí no más títulos, por favor, Carmelo confianza el placer es todo mío aunque sea por este medio porque ciertamente a raíz de los más recientes sucesos de femicidios, nosotros nos hemos dado a la tarea de seguir el diálogo, porque yo sé que hemos comenzado el diálogo pero queremos seguirlo y seguirlo para ver si vemos algunas alternativas viables para, yo sé que erradicarlo es un sueño, pero para por lo menos concienciar a todo el mundo sobre el tema y buscar herramientas a corto plazo que las personas conozcan, no solamente la víctima el vecino el padre, la familia el abusador así que con esto en mente pues obviamente te pregunto como senador ¿qué opinión amerita esta alza de violencia este año? O sea, son 20 casos adicionales a años previos Carmelo ¿qué opinión amerita? Mira, esto nosotros veíamos que podía pasar en los expertos en conducta humana hace más de un año y medio y cuando se empezó a hablar de esto de la pandemia que lo tomamos como una medida quizá a nivel local un poquito más relax y mientras se fue apretando y fuimos cerrando diferentes foros diferentes lugares de reunión hasta que nos literalmente nos nos clausuramos en nuestras casas los profesionales de la conducta decían que teníamos que tener cuidado con la salud mental con el estrés económico que viene con la capacidad de personas de convivir y que pues a lo mejor algo que se tardaba cinco años lo íbamos a ver en meses y es el deterioro entre las relaciones humanas sobre todo de parejas pues aquí está hemos visto que las alzas de ley 54 aumentaron por ejemplo y esto es un patrón que muy poca gente conoce cuando hay peleas de boxeo los mismos fiscales te dicen al otro día esperemos que pues esperamos que va a haber más casos de violencia doméstica que va a haber más altercados cuando hay festividades al otro día instantáneamente debido al alcohol y un sinnúmero de otros factores se intensifica esto que nosotros ahora estamos trabajando como una crisis que no es algo nuevo si no no definitivamente no es nuevo no y esto es de acuerdo con nuestra sociedad no tan lejos atrás esto era hasta aceptable lo que es la violencia de género a veces la mujer en su casa así por el estilo el modelo social había hasta un caso del supremo que era el caso del Número que decía que el rol de la mujer es criar y esto es el tribunal supremo de Puerto Rico no estamos hablando de otra jurisdicción y pues el rol era papá trabaja o el hombre trabaja y la mujer se queda en su casa saludando los hijos sabemos que de los 80 90 hasta tan temprano como el 98 y de ahí que sale el proyecto como el de la compartida de hecho hay algo que hay que tener todo en conciencia que es que es lo que estamos legislando el problema que tiene Puerto Rico y esto lo he aprendido con la experiencia es que hablamos del tema por una semana quizás dos y una vez se acaba ese tema y viene el próximo tema pensamos que eso desapareció y no volvemos hasta que vuelve otra crisis que por lo general son cíclicas así que muchas de las cosas que los legisladores estamos haciendo y yo me incluyo es buscar dónde cuándo y quiénes son las estadísticas o sea si nosotros queremos erradicar algo tan tan como yo tan claro como la violencia de género pues tenemos que saber quiénes son las víctimas edad situación económica geográfica raza todas estas cosas que pueden darnos una idea de qué o para quién estamos legislando y eso es lo que hemos hecho hemos hecho un registro desde hace tiempo aquí se vienen trabajando registros otros para violencia unos para ver qué agencias tienen que trabajar porque te sorprenderías que hay alrededor de tres o cuatro agencias que intersecan unos con otros y son recursos que están disponibles si no me he dado cuenta me he dado cuenta sí entonces cuando tú preguntas si esa agencia se comunica pues no necesariamente la procuridad de la mujer se comunica con el departamento de la familia en un gobierno de momento tiene la policía que las estadísticas pues dependiendo del entrenamiento o la región pues puede aparecer una estadística como una violencia doméstica o puede aparecer como una agresión entonces no tipifica y de ahí es que surge el asunto de la discusión más reciente del feminicidio que yo creo que eso ha traído mucha controversia y podemos ver que el perfil de antes Carmelo o corrígeme si me equivoco el perfil de antes se ha modificado muchísimo cómo podemos llegar a estereotipar o sea estereotipar sería la palabra un perfil en específico en cuanto el abusador o la abusadora bueno por eso es que hace falta entonces que tengamos una agencia con un grupo de trabajo ya tú sabes que el gobernador ha intervenido y ha puesto un grupo de diversos intereses y creo que falta gente en el grupo porque pues son sectores un poco más liberales y creo que hace falta también ese balance conservador también para que no vaya a ser de un solo lado tiene que haber todo el espectro tiene que haber el espectro del maltratante representado en ese grupo no como maltratante sino con personas que son especialistas en estos asuntos y tiene que haber el de la víctima que es lo que más bien está en VAR que es en los que trabajan con los perfiles ese ser humano que ha sido maltratado con diferentes background pero déjame algo bien interesante que mucha gente dice que son dos casos diferentes la diferencia quizás se ve en las noticias pero en la vida real no estoy convencido que en el caso de Verdejo de ser culpable ese patrón estaba ahí quizás era silente quizás era una dependencia quizás por su standing de figura pública no se despedazaba tanto quizás era este clásico de que soy bien amigo de la familia pero no necesariamente trato bien a la persona eso está por verse porque pues no hay otra explicación que del amor a la muerte haya tanta aceleración sin haber un patrón no me vale y entonces el patrón psicológico de que quizás valen menos y por eso no estoy contigo y por eso es que yo tengo a mi esposa y tú eres la amante todas esas cosas es duro pero hay que analizarlo como es es crudo es crudo porque entre la vida y la muerte no hay intermedio y que puede ser un legislador yo no puedo legilar amor tampoco responsabilidad ni puedo dar vida por legislación puedo crear ambientes puedo tener leyes que no necesariamente sean las de pena de muerte en cual yo estoy en contra para cualquier caso a pesar de que a veces pues dependiendo de la afinidad y yo como padre de una niña de 23 años nunca me quisiera poner los zapatos de alguien que llega esa noticia de cómo se te desmorona el mundo cómo la impotencia y después la resolución de que yo puedo hacer algo como papá defender a sus hijos o sea y pensar en que puedo hacer la justicia en mis manos así que hay diferentes etapas pero lo que sí podemos hacer es trabajar esto de una manera responsable sin politizarlo y diciendo ok ¿qué tengo? tengo un presupuesto tengo suficiente dinero para atender las necesidades de los grupos que hacen el trabajo para evitar que esto suceda ¿sí o no? si no lo tengo ¿cuál es mi alternativa? tengo literalmente una política pública de educación a temprana edad sin entrar en estas otras cosas que nos dividen entre conservadores y liberales de agendas sociales como perspectiva de género porque una cosa es violencia de género y otra cosa es perspectiva de género entonces yo no puedo culpar los que dicen ¿qué perspectiva de género tiene que ver mucho con la educación hacia violencia de género? no necesariamente no necesariamente hay unas variantes y ahí es que se divide la discusión pero aquí la palabra feminicidio que era el libro que yo creo que es algo que mucha gente la trata de una manera ligera ciertamente el debate en el senado fue si una vida vale más porque es mujer o hombre y cuando vimos el debate había las dos causas lo que pasa es que las mujeres están en un estado de indefensión diferente a lo que fuera hombre contra hombre o una persona que por el mero hecho de ser mujer es más atractivo al agresor o que tiene menos competencia de resistencia fisiológica imagino yo para poder entonces atacar su presa esa novia no me gusta pero es como se dio el debate aquí porque fue una novia de que hombre versus mujer y yo planteo lo siguiente el código civil no discrimina entre un hombre y una mujer pero nosotros si es que en diciembre pasado la buena hora guanda que firmó una legislación donde tipificaba para estadística de que cuando había una mujer se convertía como una clase de agravante pero más bien no era para poner una pena más alta sino para identificar que quizás la detonación de esa violencia y esa muerte era por el mero hecho de que era una relación donde la mujer estaba en desventaja entonces algunos planteaban bueno pues si es un feminicidio que pasa cuando matan un hombre y que era otro nombre cuando matan un niño cuando matan un anciano todos tienen detonantes pero yo creo que la legislación está ahí y lo que tenemos que tener es la cooperación coordinación y estadísticas reales para poder atender esos asuntos y por eso estamos aquí Carmelo para dialogar para seguir dialogando alguien famoso dijo que el diálogo comienza todas las partes llegando a un punto medio y de ahí comienza el diálogo para lograr una solución y esto precisamente es para que no se quede en la primera semana o dos queremos acción es para seguir dialogando del tema para sobre el tema para llegar a esas personas como tú o como personas que sí pueden hacer la diferencia y que finalmente se logre porque yo entiendo que la educación es bien importante pero esperar a que mi nieta vea el fruto de esto no es factible para la víctima que está viviendo bajo un patrón de violencia sea hombre o mujer así que le estamos buscando soluciones y el diálogo es hacia esas personas que están indefensas y no saben a dónde ir hay centros donde pueden ir hay que hacer un plan de acción a esas personas que están en desventaja económica por eso no salen de ahí y se someten a ese tipo de relación en fin hay muchos y por eso es que hoy estamos hablando contigo porque ustedes están teniendo ese diálogo para que nosotros tengamos soluciones y te agradezco muchísimo por habernos ofrecido ese tiempo y aclararnos precisamente qué es lo que ustedes están haciendo allá porque nosotros estamos ciegos al asunto si vemos una noticia por aquí una noticia por allá pero saben que ciertamente la mayoría que sale es lo más sensacionalista y no lo que realmente está saliendo así que por eso estamos teniendo ese diálogo y yo lo agradezco porque pues hay mucha ignorancia porque pues desafortunadamente nosotros como cultura leemos titulares y no las noticias y a veces los titulares no son las noticias y eso tiene un propósito pero lo que sí es noticia y lo que debe siempre ser titular es respeto a la vida yo creo que eso es lo básico nosotros nos perdimos en algún momento en la sociedad de comer juntos de escuchar y esto pues no quiero sonar como en los 80 y los 90 la ex senadora Verla González cuando dijo que en aquel momento no era reggaetón pero era era la música de Bicosí y le empezaba el género y que en aquel momento se convirtió en reggaetón y decía no pero es que las líricas son violentas pero fíjate ahora como sociedad hemos aprendido y idolatamos a personas que denigran la figura de la mujer y hasta cantamos las canciones porque están en nuestro playlist y los hacemos íconos entonces le pedimos a la juventud de que valoren la vida humana pero a la misma vez le reímos las gracias cuando el artista que sea no quiero decir uno solamente dice la mujer esto la mujer otra te quiero para esto te quiero para lo otro compramos las taquillas nos compramos las t-shirts y es como que es un mensaje subliminal y yo no estoy en contra del reggaetón no quiero que la industria mañana me haga una Carmelo Río boicotea el reggaetón si no porque yo tengo yo soy más de Bicosí y de mi época de los 80 pues yo nací en el 73 pero era otra clase de música entonces ahora yo escucho a estos muchachos veo los videos y yo digo pero si le estamos pidiendo que sean más sensibles pero mira lo que ellos están siendo influenciados podemos entender que como sociedad debemos comenzar desde el hogar sí porque creo que nos hemos anestesiado ante la violencia lo que antes era un un escándalo ahora es algo que lo vemos y es normal lo hemos visto tantas veces quizás por la tecnología que nunca es mala es decir bueno pues ya eso yo lo he visto tantas veces que no es un escándalo ya eso es normal y la realidad es que eso no es normal bueno lamentablemente el tiempo nos traiciona pero estoy tan agradecida por este tiempito que sacaste para compartir con nosotros Carmelo como de costumbre un abrazo mucho éxito y te deseo mucha salud para que sigas hacia adelante legislando por nosotros gracias gracias un abrazo un abrazo gracias igual a ti gracias a todos los que se han quedado con nosotros en esta serie especial queremos acción recuerde que mañana tiene una cita a las 6 de la tarde por todas las redes sociales y pendiente al especial en acá entrenos hasta la próxima gracias